Mujer Divina Tienes el veneno que fascina en tu mirada Mujer alabastrina Tienes vibración de sonatina Tienes el perfume de un naranja El último corre de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo del alivio Cantar La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inclinación Tienes en el mismo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la ilusión de mi existir Mujer 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 Mujer